El festival Claro 2016 que se celebró en el Cusco, la inauguración del festival, además es un festival gratuito y le rompió el corazón porque en medio del concierto se llenó de nostalgia de cantar nuevamente en su tierra y arrancó a llorar desconsoladamente. La verdad que fue un momento álgido y emotivo en este concierto en el que estuvo Angélica Villegas y Jean Marco termina en una entrevista muy sentida hablándole a Angélica precisamente de lo que ha significado dejar el Perú porque Jean Marco ya no vive acá, se ha ido a radicar a los Estados Unidos, a California, tiene una productora, ha producido el disco, el nuevo disco de Christian Meyer, en fin. Ha empezado de nuevo con todos los laureles que tiene Jean Marco, con todo el amor que le tiene al Perú y de lo que habla precisamente en esta entrevista, se fue. ¿Por qué se fue? ¿Cuáles fueron sus razones? ¿Qué gatillaba estos enfrentamientos con sus fans que hemos visto en redes sociales? Es una entrevista a corazón abierto, no pueden dejar de verla. Siempre vivo No tienen la más mínima idea de cuánto los amo Siempre vivé Tener a Jean Marco tan cerca interpretando sus románticas canciones emocionó tanto a las fanáticas que gritaron desenfrenadas al verlo llegar a Cusco el viernes 5 de agosto Se me olvidó Se me olvidó ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántas veces me adoraste? Se me olvidó en una patria Se me olvidó La garantía La garantía para poder reclamarte Tu boca ya se me secó Se me olvidó El compositor y cantautor peruano, ganador de varios Grammy Latino, llegaba a Cusco después de 3 años para el Festival Musical de Claro 2016 Pero se tomó un tiempo para conversar en íntimo con nosotros ¿Estás más delgado o me equivoco? Sí, estoy más delgado, he bajado 12 kilos Pesaba 95 kilos Y dije, no puede ser Voy a cumplir 46 años Y yo no puedo pesar 95 kilos Porque nunca en mi vida he pesado 45 kilos Esto no puede ser así Entonces agarré y voy a entrenar ¿Cuántos kilómetros estás trotando? Al día 8 Y ahora estoy pesando 82 kilos La alegría de regresar a tus pantalones de hace 7 años Párate a ver, mira Claro, mira Ahora tengo 32 No estoy, estoy este Cristian, Cristian Meyer 34 Cristian ¿Cuánto? 34 Cristian Meyer está ya 34 Exacto Y en marco, 32 Le ganaste Toma ahí De ahí en la noche nos fuimos a las pruebas de sonido Para el gran concierto en la majestuosa Plaza de Armas Vamos a mostrarles primero, miren donde están los músicos Son alrededor de 7 músicos que ya están haciendo sus pruebas de sonido Para que todo quede perfecto Aquí en el fondo Vamos a ver que está la prueba de luces en este impactante y hermoso escenario Que tiene el casco central de Escu ¡Se paga el frío! 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 Tras bromear un poco con el público que ya comenzaba a aglomerarse a 24 horas del concierto Jean Marco nos contó que siempre cuida cada detalle para un trabajo de calidad En este caso cuando es un evento como este de acá abierto al público Es hasta cierto punto intimidante porque las pruebas de sonido son privadas, ¿no? Pero ahora va a estar interesante compartir con la gente que está en la Plaza de Armas Si a través de mi música llevo el nombre de mi país afuera y alguien se siente contento por eso Bonito, genial, genial, misión cumplida, digamos Tengo una plaza y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás junto a mí ¿Qué sientes tú cada vez que el avión aterriza en Perú? Debo confesarte que siento una melancolía Es una melancolía, ¿no? Porque obviamente uno deja su país por sueños personales Acabo de ir a Estados Unidos a vivir con tres hijos O sea, acabo de dejar todo mi país para empezar de nuevo Es que digo, ya me voy de viaje porque tengo ganas y porque me cansé de mi país No, o sea, me voy porque estoy haciendo cosas Sigue preparando Pero me voy porque soy un ejemplo para mis hijos Me voy porque tengo tres hijos a los cuales yo vivo Cada minuto de mi vida yo lo vivo para ellos O sea, si tú me ves un día en mi casa, yo estoy en mi casa en mi estudio Y me estudio en mi casa, y mi casa en mi estudio Y me estudio en mi casa a trabajar O sea, yo me dedico a mi trabajo 24-7 ¿Cuántos son los peruanos? Más de 45 mil personas llenaron la Plaza de Armas Que se iluminó con un increíble show de luces visto desde lo alto La noche del concierto, donde Gianmarco interpretó más de 15 canciones Más allá de la música, Gianmarco siempre ha estado consciente del valor de la familia Para sentirse verdaderamente realizado Tú decías en una entrevista que la clave para mantener a tu familia contigo había sido hacer un equilibrio Yo he dejado de hacer muchas cosas en mi trabajo Y he dejado pasar muchas, muchas, muchas oportunidades Que me hubieran podido de repente convertir en un artista muchísimo más conocido Y ya sabes, hubiera podido hacer eso, pero también quiero ser papá Y muchas veces Nicole, que ahora ya está grande Me dice, papá, ¿pero por qué tú no fuiste tan famoso como este? Pues me lo han preguntado Y yo les dije, ¿por qué quería estar contigo? Wow, qué bonita respuesta, ¿no? O sea... ¿Quién le entiende eso que tú le tratas de decir? Claro, y ahora quiere ser músico Y me dice, wow, o sea, has dejado pasar una oportunidad Le digo, no sé, le digo, la vida es una sola Uno hace lo que quiere hacer ¿Cuáles son esas propuestas que tú crees que hacen falta para que el Perú crezca más? Yo considero que necesitamos recuperar la credibilidad En nuestras instituciones, en nuestras autoridades Y siempre le digo a la gente No uses, no utilices tu bandera Y no utilices tu orgullo de ser peruano y tu marca Por un tema de, ya sabes, como una cosa cosmética De que no nos respetemos verdaderamente como tenemos que respetarnos De nada te sirve ponerte la bandera De nada te sirve, ¿de qué te sirve? Si no lo estás cuidando Reflexionando sobre la vida El compositor no puede evitar recordar la época del terrorismo en el Perú Soy de una generación en mi país Que ha vivido el terrorismo en carne propia Yo viví tarata Yo he visto a gente muerta en la calle Hemos usado bombas, apagones Estudiar a vela No tener agua Se quebró la calma Mucha gente me, me saca en cara aún Que por que yo nunca le hice una canción a mi país Para el terrorismo Osea, para con todo lo que había pasado en mi país Y ellos no tienen la menor idea Que cuando escuchan esa canción Estoy pensando en mi país Osea, cuando tu escuchas esa canción Estás escuchando una canción De un momento dramático Que pasó Obviamente en las Torres Gemelas Pero estás escuchando un momento Que es atemporal Que lo que yo quiero decir ahí Es porque también lo viví Ciertamente Gianmarco está consciente De que el éxito de su carrera Ha estado lleno de duras pruebas Que ha sabido enfrentar con Callardía Juan Luis Guerra me invita a ver sus shows En la costa de Estados Unidos Y el primer show que tenía era en Nueva York El Madison Square Garden Y Juan Luis me llama y me dice Mira, vamos a ver el show Y le digo, ya genial ¿Y cómo hago para llevar mi banda? Y él me dice, con tu banda No, me dice, con tu guitarra ¿Qué compromiso? Y le digo, Juan Luis, pero es el Madison Y me dice, Juan Luis, ¿tú cómo empezaste tu carrera? Luego, mi guitarra, ¿en dónde? ¿En un bar? ¿Mondolimos vas a hacer el problema, y son? Vamos a calentar la noche, Coco Me pidieron una cara pendurarte Ay, me grandeza y no te quiero recordar Se me olvidó y fue tu nombre importante Se me olvidó Se me olvidó de dudas por tres segundos El Cusco no solo vibró con las canciones del cantautor También con las voces de diez talentosos jóvenes Quienes dieron la bienvenida al Festival Claro 2016 Nos venimos preparando hace mucho tiempo Y estamos emocionadísimos Porque tenemos un escenario genial Como es la Catedral Feliz de estar aquí realmente Hemos tenido que dejar nuestro trabajo En la universidad y todo lo demás El sacrificio lo vale Y precisamente si de cumplir sueños se trata Gianmarco envía un mensaje a las nuevas generaciones Que desean crecer bajo su propio ejemplo de vida Los que quieran irse de repente a buscar mejor guía a otro país Háganlo No tengan miedo El mundo es para todos El mundo es para buscarlo Y si quieres quedarte acá Porque súper recontra ambas Estás enamorado de tu país Quédate en tu país Sigue luchando como hay muchos haciéndolo Yo desde mi lugar Intentaré hacer siempre lo mejor Para mí, para mi familia Y si de alguna manera Mi trabajo Ayudo a promocionar Y a engrandecer mi tierra Bienvenido sea A seguir viviendo Que la vida es larga Para quien quiere que sea larga Sentirme vivo Cuánto de la vida Quédate en tu cumpleaños Un poema Y besos por año Ya si no entiendes Cuánto te amo Buscaré Que la muerte Al que el pueblo Se alzado Al que el ser Te haré Me haré Y en tu vida Y en la castilla Te haré Mi poder Al que el ser Te haré Y en tu vida De tu infecio Mi poder Sin tu vida Ver tantas muestras de cariño En la tierra que lo vio nacer Hace 46 años Conmovió enormemente al cantautor Al finalizar el concierto Para él Perú siempre será el país Que le roba el sueño Y al que espera Ver de nuevo Para envolverse en su ropa No tienen la más Mínima idea De cuánto los amo ¡Siempre lo vio! ¡Siempre lo vio! Gracias por ver el video.